A muchas personas aquí con necesidades Pero hay muchas personas que están aquí pensando, esperando que yo te ayude Tienes que darte cuenta que Jesús es el sanador Él sana por medio de sus servidores, pero Él sana Él libera ¿Me está escuchando? Porque siento un par de personas que están Tirando para que yo vaya y les haga una curación Pero si fuera yo un curandero Yo pongo un puesto en la plaza y te cobro 10 mil pesos por persona ¿Me lo digo en serio? Si yo tuviera poderes para curar Yo haría lo que hace un doctor, pongo un consultorio y te cobro plata ¿Cuándo sabes que los doctores son así? Pero como yo no soy el que curo Yo vengo a la iglesia y te doy por gratis lo que Dios hizo por ti ¿Me está escuchando? Todo lo que Dios hace es gratis Pero a ti te cuesta algo Es abrir tu corazón, tu mente a Él Y creer que Él es aquel que te puede dar lo que necesitas Porque siento que hay personas que están Has venido buscando un curandero Pero te aseguro que si yo tuviera poderes para curar Yo sería muy rico Con mucha plata Pero digan Jesús es el que sana Digan Él pagó el precio En la cruz del Calvario Dio su vida Por mis pecados Mis enfermedades Mis dolencias Y por sus llagas Yo soy curado Ahora ¿Cómo cura Dios? Dios no envía curación directo del cielo como un rayo Dios usa Utiliza personas Mucha gente me dice Dios no utiliza a nadie Si Él quiere curarme que me cure Él solo Si pero Dios es Espíritu Usted no es Espíritu Espíritu no tiene como entrar a cuerpo Como obrar con cuerpo Por lo tanto El Espíritu Santo Viene A una persona Que Él ha ungido Y llena el Espíritu de esa persona Para que esa persona Obre en el nombre de Jesús Yo sé que esto es lo básico Pero siento decir esto Por muchos de ustedes Y que me están mirando Porque hoy me escribió una persona En el Facebook De que todo esto es puro negocio Dios no hace tal y tal Lo que pasa es que no conoces a Dios Dios cura Dios sana Dios libera ¿Por qué Él hace esto? Simple Porque Él pagó el precio ya Para que seas libre Él no es curandero Pero es libertador Y tienes que darte cuenta Que la enfermedad La miseria La derrota Y todo lo negativo Que le pasa al ser humano Es la consecuencia De una sola cosa Alguien diga El pecado Diga El pecado Le abrió la puerta A la enfermedad A la miseria Y a la maldad Por lo tanto Si no hubiera habido pecado No existiría maldad Enfermedad O miseria Pero cuando vino el pecado Por Adán y Eva La desobediencia Cuando vino el pecado Con el pecado Vino la maldad La enfermedad Y la miseria Y la maldad La enfermedad La miseria Se agarró De los seres humanos Y hizo con ellos Lo que usted ve Que pasa en la sociedad Entonces ¿Qué hizo Jesús? Jesús vino Siendo Dios Tomó forma de hombre Y vivió una vida Santa Tres años Manifestó La gloria Y el poder de Dios Y dio su vida En la cruz Para redimir Lo que El pecado Había afligido Sobre la gente Entonces cuando Jesús Derramó su sangre Porque solamente La sangre Tiene poder Para cubrir pecados Cuando el derramó Su sangre El pagó El precio En otras palabras El se puso En tu lugar Porque dice la palabra Que todo el que peca Merece morir Pero Jesús dijo Yo voy a dar Mi vida Por ellos Para que cuando Yo muera Ellos no tengan Que morir En el pecado Entonces el vino Dio su vida En la cruz Derramó su sangre Su sangre Cubrió El pecado Del mundo El tomó Tu lugar El tomó Tu posición Él dio Su vida Por tus Pecados Cuando Él murió En la cruz Hace Dos mil Años Él pagó El precio Por el pecado Del mundo Pero ahí Ya se acabó La historia Él cubrió Pero al tercer Día El ser Dios Resucitó Entre los muertos Quiere decir Que no solamente Él cubrió Y pagó El precio Pero Él venció Porque nunca Nadie muerto Había resucitado Por sí mismo Entonces al Él morir Pagó el precio La deuda estaba Cancelada Pero cuántos saben De que un banco Puede cancelar Tu deuda Pero no quiere decir Que seas próspero Porque es diferente Que cancelen Tu deuda A que te restauren Lo perdido Me está escuchando Pues Jesús Canceló La deuda Humana Pero al tercer Día Cuando Él se levantó De entre los muertos Él restauró Con su resurrección Lo que el hombre Había perdido Demostrando Tener poder Sobre el pecado Sobre la enfermedad Sobre la muerte Porque nunca Antes Nadie Se había levantado Solo Solamente Dios Tiene poder Para levantarse Por sí mismo Cuando Él Resucitó Que celebramos Las Pascuas ¿Verdad? Cuando Él Resucitó Él venció Al pecado La muerte Y la enfermedad Y la miseria Y dice la palabra Que Él regresó A Jerusalén Y los discípulos Estaban escondidos En una habitación Y Él Entró Y el famoso Tomás Estaba ahí Dijo Yo no creo A no ser Que yo toque Y ponga Mi dedo En la herida Yo no creo Nada Porque nadie Se levanta De los muertos Jesús dijo Mis paz Les doy Dijo Vení Pon tu mano Dijo Toca Bienaventurado Es aquel Que sin ver Cree Imagínate el terror En los discípulos Que Jesús Que lo vieron morir Se levantó Pero que les dijo Él En pocas palabras Les dijo esto Yo vencí la muerte Vencí el pecado Vencí la miseria Pague el precio Por ustedes Ahora Yo les doy A ustedes Autoridad Y poder Para que la muerte La enfermedad Y el pecado Que yo ya vencí No los puede vencer A ustedes Por lo tanto Él nos dio El Espíritu Santo Para que el Espíritu Santo Que fue el que venció Todo esto Este dentro de nosotros Para que en este mundo Nosotros podamos caminar Como vencedores Saben los que es un vencedor Es una persona Que camina libre De lo que viene En contra de él ¿Cuándo comprende Lo que estoy diciendo? Por lo tanto Cuando uno se enferma Y viene a Cristo Porque Dios Lo sana No lo sana Por curandero Lo sana Porque él Ya pagó El precio Y tiene que venir Alguien Enviado De Dios A proclamar El mensaje De que Jesús Pagó El precio Y que en su nombre Hay salvación Que en su nombre Hay sanidad Y en su nombre Hay redención Eso es lo que hace Un predicador Gente dice Los predicadores Son toda una tira De chantas No Son mensajeros Que vienen a darte Un mensaje De aquel Que los envió Hello ¿Usted sabe Lo que es un embajador? Un embajador Es un enviado De un gobierno A otro lugar A representar Y en el nombre Del gobierno Va a representar Aquel gobierno A otra tierra Nadie puede decir Ese es un chantas No Porque él viene En nombre Del gobierno Tal A representarlo Los predicadores Somos embajadores De Jesucristo Venimos en el nombre De Jesús A declararte Lo que él ya hizo Para que puedas Entrar en la libertad Que él tiene Para tu vida Está escuchando Entonces no es Cosa que Ay que el hermano Venga y me sane Porque somos Solamente los mensajeros Con un mensaje De aquel Que es el que pagó El precio Por tu vida Entonces porque hoy día Usted va a ser sano Porque esa gente Hació sanada No por mí Yo solamente soy El mensajero Fue por lo que él Hizo hace dos mil años Que pagó el precio Se levantó Y venció la enfermedad Y por medio De Jesucristo Y en el nombre De Jesús La enfermedad Que te azota A ti ahora No tiene que Pertenecer en tu vida Porque Jesús La venció Y en su nombre También eres un vencedor Alguien diga En el nombre de Jesús Yo soy un vencedor Digan Jesús Pagó el precio Para que yo Ahora Sea libre Eso es lo que es El evangelio El evangelio No es religión Ven a la iglesia Bautízate No tome No fumes No te acuerdes Con la secretaria Eso no es el evangelio El evangelio No son reglas morales Cuando saben Que un ateo Puede ser una persona Muy moral El evangelio No son reglas morales El evangelio Es libertad De Dios Para el creyente Y cuando uno Entra en libertad Lo sucio Lo oscuro Se endereza Y uno comienza A vivir una vida Recta y correcta Mucha gente me decía No hermano Yo no voy a la iglesia Pero cuando deje De hacer esto Voy a la iglesia No nadie puede Dejar de pecar Para seguir a Dios Uno encuentra a Dios Y deja de pecar Porque encontró a Dios Me está escuchando Pero la religión Dice esto Pórtate bien No te pongas La minifalda No fumes No tomes No duermas Con la secretaria No le engañas A la esposa La religión Quiere hacer de Dios Unas reglas morales Por eso que los mormones Viste No toman café Ni coca cola Porque piensan Que no Eso daña mi cuerpo Mi cuerpo es De Dios Y ustedes toman Cerveza, vino Y no hay problema Pasa que los mormones No toman coca cola Ni café Porque ellos piensan Que al portarse Bien Dios los acepta Pero no Dios te acepta Y cuando entras A la presencia De Él Cambia tu actitud Y comienzas A portarte bien Digan Dios primero Luego la conciencia Yo no puedo decirte Cambia Pero yo te digo El mensaje Que Él Dio su vida Por tus pecados Él te liberó No tienes que continuar En el pecado No tienes que continuar En la miseria En la depresión No tienes que continuar Con pensamientos suicidas No tienes que continuar No tienes que continuar En la droga Si quieres Puedes continuar Pero no tienes que hacerlo El mensajero El mensajero Solamente es el que suelta El mensaje Pero Jesús Derramó su sangre Venció el pecado La enfermedad Y la muerte El libro El libro de Isaías Dice esto Por sus llagas Todos Nosotros Fuimos Curados Wow Entonces no es cosa Que oh pastor Por favor Ruegue por mí No es cosa de rogar Es cosa de creer Está escuchando Yo trato con mucha gente Católica en todo el mundo Y siempre me dicen Pastor O padre me dicen Ruegue por mí Y no voy a rogar No tengo tiempo Para rogar por nadie Porque Jesús Pagó el precio Si usted lo cree Esa es la fe Lo cree Lo acepta Dios lo libera Me está escuchando Diga si yo lo creo Y yo lo recibo Y yo soy libre Esa es la esencia Del evangelio El resto que Hermano Pero hay que Hay que Hay que tener Buena actitud El resto viene El resto viene Por añadidura Me está escuchando Porque yo una vez Fui a una iglesia En Buenos Aires Hace años De unos rusos Allá en Lanús Y el pastor Me dijo Me recuerdo No había maquillaje En las mujeres Las mujeres por acá Con el mantito En la cabeza Los hombres por allá Tenía que tener Corbata Tenía que tener esto Tenía que tener tal El pelo bien peinado Con la rayita en ahí Y yo digo ¿Y eso para qué? Porque usted está Porque Dios es santo Le digo No, no conoces a Dios Le digo Dios no es un legalista Religioso Digo Dios es vida Y el que encuentra La vía de Dios Cuando entras a la vía De Dios Comienza a cambiar tu vida Por eso Pedro Saben que Pedro Era un pandillero Mafioso Era ¿Quién va a la iglesia Por tres años Con un cuchillo Entre el pantalón? Caminó con Jesucristo Tres años Levantó a los muertos Vio la gloria Jesús caminó en agua Me envió Jesús Que no lo podía matar Y caminaba con el cuchillo Metido acá en la espalda Tenía la mente así De pandillero ¿Cuándo se tiene un cuchillo aquí? Y cuando vinieron A arrestarlo a Jesús Sacó el cuchillo Igual le cortó la oreja Pero sin embargo Jesús le dijo Pedro Yo te he elegido a vos Y sobre esta roca Edificaré mi iglesia Y él no le dijo Pedro, Pedro Tienes que cambiar Suelte el cuchillo Cámate la ropa Córrate el pelo No seas lisuriento Jesús fue a Bariloche A predicar Y no lo recibieron O sea lo que le dijo Pedro Señor manda fuego Del cielo Y quémala Hasta toda esa tira De incrédulos ¿Sabe lo que sería Que diga Señor Esta gente no me está Escuchando Señor manda fuego Del cielo Y mátalos a todos Así era Pedro Pero que hizo Dios sabía Primero se acerca Recibe Es lleno Y dentro de la llenura Comienza su vida a cambiar Entonces Dios cambia Tus morales Dios cambia Tu corazón Y el cambio De corazón Comienza a cambiar Tu vida moral ¿Me está escuchando? Ese es el resultado De la vida de Dios Eso es lo que es El Evangelio En Él Está la vida Y la vida Es la luz De los hombres Alguien diga Jesucristo está vivo Y porque Él está vivo Yo viviré Diga Jesús Dio su vida Y porque Él dio su vida Yo puedo ser libre Diga Jesús Recibió llagas Y por sus llagas Yo soy curado Ahora escuchen Ustedes que tienen problemas Psicológicos Mentales Estrés Depresión Lo que sea Usted no puede ser un creyente Usted quiere Si quiere puede ser un creyente Está deprimido toda su vida Pero dice la palabra Que Jesús Le pusieron una corona a espinas Dice en el libro de Isaías Que el castigo De nuestra paz Estuvo sobre Él En otras palabras Él pagó el precio Él fue tormentado Para que usted Sea liberado Si usted quiere Puede ser libre De la depresión De la ansiedad De la miseria De los problemas mentales Usted puede ser libre Porque Él pagó el precio Por eso Pero usted tiene que creerlo Recibirlo Y caminar a la libertad Que Dios tiene con su vida ¿Cuánto creen Lo que estoy diciendo? Levante su mano En alto Todos en este lugar Diga después de mí Señor Jesús Te pido que perdones Mis pecados Y vengas a mi vida Y me des un comienzo nuevo Diga Señor Jesús Yo creo tu palabra El mensaje de vida Que diste tu vida Diga por mí Para que yo sea liberado Diga Señor Jesús Hoy día Yo recibo Todo lo que tienes para mí Diga Señor Jesús Yo recibo libertad Yo recibo perdón Yo recibo sanidad Yo recibo liberación En el nombre En el nombre de Jesús Por tus llagas Yo soy curado Alguien diga amén Usted cree esa palabra Así es de fácil Ahora usted puede decir Si yo sé pero No hay pero Si usted tiene pero Es porque no está creyendo El mensaje que trae el mensajero No hay pero Es lo que es Me está escuchando Si usted quiere poner el pero Es porque usted no está recibiendo El mensaje Porque el mensaje es tan claro Él dio su vida Para que usted sea libre Él murió para que usted viva Él resucitó Para que usted sea victorioso Tú no dejes que la religión Te diga Si yo sé Pero será Pero de repente Yo estoy sufriendo Porque Dios quiere Probar mi fe No, no Ya te dije Yo vengo a darte El mensaje de Dios Si usted tiene peros O pretextos Usted está rechazando El mensaje Me está